¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video de Vox Reel Sí, sí, vamos a estar subiendo de nivel 1 al 700 Y dirás, Kaibit, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo te diré, bueno, lo voy a estar haciendo con las nuevas frutas meme Dirás, wow, ¿cuál es esa fruta, Kaibit? Y yo te diré, bueno, se me trabó la lengua, tremendo No, vamos a tirar acá con el fruit gacha Vamos a ver si este tipo la tiene Y si no, bueno, vamos a tener que hacer un ritual ¡Oh! Y me tocó la portal ¡Hala, hala! No, miren, miren, si ustedes también quieren tener esta suerte Ya saben, tienen que suscribirse y dejar su like Y entrar al Discord y en la próxima fruta que les tire Pues les va a salir la que tune Una vez que ya lo hicieron, bueno, ya sabes Tienes que ir a tomar y, bueno, ir a tirar fruta random Pero sí, vamos a estar aún haciendo 1 al 700 Así que espero que les guste Y si les gusta este tipo de contenido Por favor, déjenme saberlo con un like Y ya sería todo Y también comentando, ¿no? Que si les gustaría más videos sobre este tipo Así que vamos de una vez Porque tenemos que hacer un ritual Para que aparezca la fruta meme Y nos vemos en un minutito Bueno, para mí, mucho Chicos, como pueden ver, acá ya estamos Acá en Blox Ritz Cambió un poquito No sé por qué Kyvi tiene una cabeza de Moai Pero sí, me acaba de dar una banda de frutas Acá van a poder observar Cómo tengo una, pero una banda de frutas Que voy a estar guardando Y vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuál tenemos? Si quieren cada uno Un 1 al 700 Pero cada isla voy cambiando de frutas Con estas nuevas frutas Meme, pueden ver, ¿no? Vamos a dejar una meta de 1000 likes Para que haga ese episodio Pero bueno, la verdad Bastante, bastante bueno, ¿no? Así que ya guardamos todas las frutas Y van a poder observar Y incluso tenemos la bomba Venimos al inventario, ¿no? Acá Tuki Y ponemos power Como pueden ver, tengo la Dove Así que me voy a poner esa También tengo la Ice La Sad La Barrier La Spin Y la Bomb La Fly La Invisible Así que voy a ponerme esta en la Dove Está muy buena Dicen que es demasiado bueno Es calidad mítica Pero bueno, me tocó en uno de esos Y bueno, vamos a empezar a farmear, ¿no? Ya saben, acá el farmeito Primero venimos acá Primero nivel 1 Tuki Ahí No, podemos observar Oh my God Tiene daño en área Está buenísimo A ver, tenemos esto No sé qué haga en la X La verdad Siendo sinceros No sé qué hizo Y tenemos la C Ok Ok Está muy buena Está muy buena La V No sé qué hizo en la V La verdad Y tenemos la F Que es un vuelo Ok Está muy muy buena La verdad que sí Ok Ya vi que hace la V Creo que invoca un perro Un mini Kai Dove Ok Vamos ahí Poder ver Y bueno, la C Está muy buena Y Dove Ok No sé qué hace la C La X más bien Pero bueno Lo iremos viendo a lo largo del tiempo Y si voy a agarrar acá una misión Tuki Pues tienen que agarrar misiones Eso sí Se me estaba olvidando Pero bueno No voy a necesitar más cosas Porque bueno Ahí van a poder observar No, ahí invoque otro Kai Beat Perfecto La verdad que estamos farmeando Muy muy rápido Pueden observar Y bueno Ahí no Al toque Perfecto Y ya Solo tocará subirse Estats Solo me va a subir en Power No, creo subirme casi en vida Porque bueno No lo veo tan necesario Aunque esta fruta no sea Logia Porque hay frutas Logias Que están muy buenas Pero tenemos demasiado daño Literalmente Pueden ver que tengo demasiado daño Ahí pueden ver No, literalmente Mi perro hace todo No, amigo Es que esta fruta está rotísima Yo creo que voy a llegar Súper rápido Ahí van a poder observar Tuki Perfecto Tuku Perfecto Listo Cada 50 niveles Si no mal me equivoco Vamos a ir subiendo Pues de misión No, ya saben Anki Pero como pueden ver Se farmea súper súper rápido Literalmente Me doy cuenta Y ya acabé la misión Prácticamente Ahí vamos a hacerle así Perfecto Tuki No, amigo Es que esto está rotísimo Esta fruta está rotísima En todos los sentidos O van a poder observar Tuki Perfecto Y bueno, no, amigo Es que está rotísimo Chicos El Cárcara Van a poder observar Acá está el Cárcara Si ahí lo pueden ver También con la cuenta Proco Pueden ver Mi Dumi La está pegando En efecto, ¿no? Me va a estar tradeando algo Ya que él es bien buena onda Y no me lo va a cobrar Después Ahí van a poder observar, ¿no? Él me va a dar Ese que es pues Scroll ¿Y esto para qué? Para que podamos Farmear muchísimo más rápido Se preguntarán ¿Qué hace esta cosa, no? Si ven que antes Solo pudimos agarrar Una misión a la vez Bueno, con esto Vamos a poder agarrar Dos misiones Ahorita se los voy a estar mostrando, ¿no? Ahí Hacemos uno Y Enójalo Ah, tengo que activarlo Acá Venimos a Item Y pues Errol Acá le damos un store Que dice que no puedo Porque estoy en combate Listo Vamos a darle aquí Como van a poder observar Tenemos acá el scroll Le vamos a dar acá Y le vamos a usar en use Perfecto Agarramos esto Venimos por acá Invocamos eso Y la X Ya sé cómo funciona Ya sé cómo funciona la X No sé qué le pasó a mi perro Porque se hizo así Como muy raro Dios mío Creo que está evolucionado Omega Pero sí Pueden ver que había dos Acá dos misiones O sea, digamos Si la agarro acá Tuki-tuki Ya son 10 enemigos Y de esa manera No tengo que estar De una o a Y a otro lado Así que bastante God Y ya somos casi nivel 50 Y mi perro hace todo Literalmente Ahí invocamos el perro Pum Perfecto Miren Es lo que les quería enseñar La X Fíjense Me hace así Nada, amigo Está rotísima La verdad que sí Ya somos nivel 50 Así que quiero otra misión Van a poder observar ¿No? Ahora es la misión De acá Así que venimos por acá Venimos Tuki Pongo esto Del X Amigo Y eso que ni me he subido ¿Cómo se llama esto? Puntos en daño Pero sí los veo Como ya cuando vayamos En otra isla Chavales Ya somos nivel 100 ¿Cómo van a poder observar? Ya somos nivel 100 Prácticamente No me tardé nada Unos 15 minutos O sea En Bloch Priest Me hubiera tardado una banda Y cómo van a poder observar Acabo de desbloquear Una nueva misión Se preguntarán ¿Cuál es? Ya toca un jefe ¿A qué van a poder observar? ¿No? Me voy a subir Más puntos acá ¿Cómo se llama? En daño de fruta Me subió un poquito la vida ¿No? Porque prácticamente Me estaban reventando Iban a poder observar Ahí lanzó mi perro Perfecto Tuki Que mi perro Se encargue prácticamente Y yo voy a estar acá No amigo Literalmente Se lo reventó Al pobre Y esa cosa No sé que sea Pero bueno Ahí hacemos así No, no, no Llegó Me cago en la concha Del error Ahora hacemos así Tuki Perfecto Esta fruta La verdad Está muy, muy rota Muy buena La verdad Siendo totalmente sinceros Ahí van a poder observar Prácticamente Lo destrozamos Y así Voy a tener que farmear Hasta el nivel 150 Sobranad Ok Dirás Qué aburrido ¿No? Pero O sea También hicimos eso En Bloch Priest Aunque no te acuerdes Pero sí Hicimos eso Chavales Vamos a aceptarle Te da un trad Y el Carcran Me dijo que me quiere regalar algo Vamos a ver Qué nos regala A ver, a ver, a ver Carcran nos regaló Una cabeza de Muay Ok Vamos a hacer los Sigmas Vamos así A decir No Papi Silencio Porque yo soy Sigma Ahí vamos a poder observar ¿No? Ahí dura media hora El trad Y no me la conté Venimos acá Accesorio Tuki Nos ponemos esta cabeza Nos da una banda de salud Van a poder observar ¿No? Y me dirán ¿Por qué? Bueno Porque me estaban reventando La verdad Siendo sinceros Pero bueno Listo Hacemos así Perfecto Y así nos vamos a subir Todo en la fruta Y no amigo Todavía más fácil Va a ser esto Dios mío Si de por si es fácil Esta cosa Imagínate ahora Chicos Qué bueno poder observar Acá ya tengo Pues nivel 225 ¿No? Ahí perfectamente Y sí Acá estamos Ya prendí directo De hecho Incluso cámara Así que si quieres verme De mes en cuando Pues ve A Twitch Ahí puedes observarme ¿No? No sé por qué Dicen no la youtube En el chat Si no estoy mostrando El chat Pero bueno Tremendo es Menquito Pero sí Ya vamos acá Ya vamos más o menos La verdad No vamos tan mal Joquito Me están golpeando Y me El carcara me regaló Este accesorio Que da más Más experiencia Así que bastante Bastante Tira Skybit Eso es Trampa Yo te diré No Por algo Lo metí No en el fuego Así que Yo aprovecho Las ventajas Chavales He llegado a nivel 300 Ya casi voy en la mitad Voy a hacer de nuevo Esta misión Porque pues ustedes No vieron Cómo me la hice Y bueno La de los voces Es la entre comillas La más entretenida Aunque prácticamente Mi perro Hace todo Y yo ya nada más Me quedo acá Dando vueltas Haciendo el vuelito Ahí van a poder observar Tuki Perfecto Ya somos nivel 310 Y ahora Que dirás Qué haces No Tenemos que ir A la siguiente misión Que está para Jaco Van a poder ver Hay muchísimas islas Y tenemos que farmear Recuerden Hasta el nivel 700 Ya casi llegamos A la nueva isla Aquí van a poder observar Y voy a comprar Algo muy importante No Y dirás Qué va a ser Voy a comprar El guepo Acá le damos En Lir Me costó 100 mil De plata Van a poder observar Que es el TP Y la verdad Que está bastante Bastante bien Como pueden ver Mi NPC Ya empezó a farmear Qué tremendo Capo La verdad que sí Ahí le hacemos así Acá se va a farmear Muy muy rápido Como pueden observar Tremendísimo La verdad Tremendísimo Y los veo A nivel Como 350 O en un vocecito Chicos Vamos Ya somos nivel 400 Vamos a enfrentarnos Al primer boss Ok Acá vamos a poder observar Que es un pino de nieve Ahí Tuki Ahí van a poder observar Tuku Ah Está re rota Esta cosa Literalmente Pero bueno Nosotros somos más poderosos La verdad que no me voy a tener que subir más puntos en vida Capaz Nah Eso es de pura novata Amigo Yo le voy a disparar ahí Tuku Perfecto Amigo Literalmente Lo reventamos Nuestro perro Es el más perro Literalmente Hace Wow Y listo Con eso derrotamos a este Ya somos de 1400 Me está sorprendiendo Que esto va a ser muy muy rápido Literalmente No me estoy cantando Y bueno Además Porque estoy con el car CryCubo Por si quieren ir a visitar Sus canales Que están ahí En pantalla ¿No? Porque son muy buena onda Y si quieren ir a verlos Estaría muy genial Yo soy MrBeast Chicos Vamos a ir con el MemeFist Acá MemeFist YoFist TXD Es que Fist Es pescado creo No sé Soy tonto Vamos a mandarle party Al car CryCubo Si no me van a matar Como yo soy nivel bien bajito Ahí le hacemos así Tuki Perfecto No sé si este cubo Le vaya a pegar ahí Tuki Van a poder observar Y no No puedo estar sobre el agua Esta cosa no es muy muy buena Contra esta cosa Al parecer Pero bueno Ahí Tuki Le lanzamos eso Le lanzamos esto Estamos haciendo un buen daño Como pueden ver Tiene un millón de vida Y dirás Kevin ¿Por qué lo farmeas? Porque esta cosa también da Una Pero una banda de niveles De fragmentos De De todo Prácticamente te da de todo Esta cosa Siendo totalmente sinceros Estamos haciendo un daño decente No está tan mal La verdad Que van a poder observar Ahí Tuki Perfecto Ahí Tuki No sé si mi perro está atacando La verdad No estoy tan seguro Pero si me está bajando vida El estar acá en el agua Así que No lo veo tan conveniente Y Dios mío Estoy muriéndome Ahí lanzamos eso Lanzamos eso Tuki Perfecto No me morí Lo bueno que estoy aquí al lado Como van a poder observar Ya casi se muere No papu Se va a morir el meme beast Así que vamos a apurarnos Tuki Lanzamos eso Me morí otra vez No me lo contéis No sé por qué Karkra y Kubo Están allá Y no me están ayudando A derrotar a este meme beast Pero bueno Ahí le hacemos así Tuki Perfecto En serio Me acabo de morir de nuevo Esta cosa está muy rota Yo creo que vamos a estar así No Balanzando la habilidad Desde lejos Porque si no Me voy a estar muriendo Ahí bastante rápido Y vamos a ver Hasta qué nivel me sube Soy ahorita Nivel 427 Yo creo que me puede subir Un buen tiempo O bueno Unos buenos niveles Ahí le hacemos así Luego Ya está nada Ya está nada Ya por favor Déjame morir Déjate morir Déjate morir Ahí está Le lanzamos eso Perfecto Nos movemos Nos movemos Le vamos a lanzar la C Ahí pum Perfecto Como pueden ver Subimos Ya subimos Y me dio una banda De plata Y de todo Prácticamente Vamos a venir por acá Y sigue subiéndonos De nivel Pero bueno Los veo como a nivel 500 O 550 O 600 O ya hasta el 700 Chavales Ya somos nivel 600 Ya vamos a Última vez Voy a enfrentar a este boss Para que ustedes lo puedan ver Aquí invocamos a nuestro perro Tuki Perfecto Ya somos 605 O sea No me estoy tardando Prácticamente nada Por eso este juego Es tan popular Me imagino Porque bueno O sea Está muy fácil Muy divertido Muy entretenido Y toda la cosa Como van a poder observar Ahí nuestro perro Hace todo Y es hora de irnos A la siguiente misión Se preguntarán ¿Por qué te reinicia Skybit? Y yo te diré Bueno La respuesta es muy sencilla ¿No? Pues para tener toda la vida Y que esta cosa O sea El vuelo vaya súper súper rápido Como van a poder observar Ahí vamos rapidísimo Y ya hemos llegado Ahí van a poder ver ¿No? Hemos llegado Y los veo Cuando llegamos Casi casi Al nivel 700 XD Ya me pasé el del video Como pueden ver Lo pueden ver Era nivel 700 Pero bueno Ya soy nivel 701 Así que vamos a matar A ese manquito Rapidito Acá Tuki Perfecto Le ladramos Ahí Tuki Perfecto Listo amigo Literalmente vamos a terminar Hasta más Porque somos tan humildes Y no Les vamos a regalar niveles Así Tuki Podemos observar Me voy a subir Todos los puntos Acá Tuki Perfecto No hermano Es que estamos rotísimos Esta fruta La verdad que está muy rota Para farmear No me tardé como Dos horas Me tardé como en subir A nivel 700 Si no es que muchísimo menos Pero bueno Y eso que estuve Un ratito ocupadito Pero bueno La verdad Estuvo muy muy interesante Me gustó mucho subir Acá de nivel 1 Al 700 No se me hizo nada pesado Muchas gracias A Cargrey Cubo Y a todos los de Destryuk Y bueno Nos vemos en otro video Chicos Así que chau